Buenos días, señor Armando. Seguimos en Gerencia para Todos, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy en nuestra sección Derecho para Todos, vamos a hablar sobre el derecho laboral con el profesor universitario y abogado Jair de Freitas. Bienvenido a Gerencia para Todos. Muchísimas gracias a ti y para todos los que le escuchan. Un fuerte saludo. En primer término, doctor de Freitas, ¿Por qué es importante el derecho laboral con respecto a la economía de nuestro país? Bien, desde que se originó el derecho laboral, básicamente es una disciplina jurídica que tiene por objeto regular todo lo concerniente a las relaciones de trabajo. Esas relaciones de trabajo se dan, obviamente, en un contexto económico determinado y tienen su origen posterior a la revolución industrial. Todos los autores en materia de derecho laboral coinciden, y en especial hay un autor que es Cameron Lynch y Leon Caín, que escriben un libro sobre el derecho del trabajo, donde ellos dicen o afirman, y creo que con bastante acierto, que el derecho laboral tributa de lo económico. Es decir, es una consecuencia de lo económico. ¿Qué significa esto en la práctica? Es decir, la economía tiene un impacto en las relaciones laborales y por ende, obviamente, el derecho que regula esas relaciones va a sufrir unas modificaciones. En tanto que esto es así, entonces significa que va a ser muy importante, tanto que patronos como trabajadores tengan conocimiento de cuál es el alcance tanto de su derecho como de sus obligaciones para que en el marco del modelo económico que está definido en una sociedad específica podamos entonces llevar de forma armónica el cumplimiento de esos derechos y de esos deberes. Claro, y la idea es que sea productivo esto al final. Tanto los trabajadores como los patronos, los empresarios, los emprendedores obtengan satisfacción económica y cumplan sus fines sociales también. Por eso quisiera que nos comentaras también por qué es importante que un empresario, un emprendedor, conozca bien el derecho laboral. Bueno, en primer lugar, porque en el caso particular venezolano tenemos más de 100 normas que regulan de forma directa o indirecta el tema laboral y de la seguridad social. Eso impone más de 150 obligaciones que están vigentes de manera simultánea, que el patrón está obligado a cumplir y que por otra parte entonces van a instrumentar cómo es el marco en el que se van a dar esas relaciones con el trabajador. Y por parte del trabajador también existe obviamente el correlativo de esos derechos que para el patrón eran deberes, pero también existen una serie de deberes que le está llamada a cumplir. El tema de la asistencia al trabajo, el tema de la puntualidad, el tema de cumplimiento, las obligaciones que son inherentes al cargo. Son todo un conjunto de deberes que el trabajador debe observar mientras dura esa relación de trabajo y que van dados, como tú bien lo señalabas, hacia garantizar la satisfacción de los intereses de ambos actores laborales. Y por una parte la satisfacción patronal en cuanto a la producción, la productividad con mayores niveles de eficiencia y por otra parte en el caso de los trabajadores a devengar un salario, que sea un salario suficiente, que sea un salario justo y que le dé acceso a la propiedad privada. Ahora bien, un trabajador también debe conocer muy bien el sistema del derecho laboral, en este caso en Venezuela. ¿Qué recomendaciones le hace un trabajador para que esté bien enterado de sus derechos y sus obligaciones con respecto al derecho laboral y todo el sistema del derecho laboral en nuestro país? Sí, quizá las empresas que digamos son un poco más grandes tienen organizaciones sindicales y por ende algunos representantes que están en la capacidad de alguna forma asesorar y brindar todo lo que es la protección en cuanto al desarrollo de los derechos y los intereses de esos trabajadores. Las empresas más pequeñas siempre están al alcance de la Inspectoría de Trabajo. La Inspectoría de Trabajo tiene un rol, obviamente, de asesoría, tiene un rol de conciliación y también un rol de resguardo en cuanto al cumplimiento de las obligaciones que están establecidas en la Ley Orgánica de Trabajo. Por tanto, obviamente, digamos, en estas dos instancias debe ser donde el trabajador ocurra en primera oportunidad para tener conocimiento, aunque, obviamente, nuestras disposiciones normativas imponen que las normas son de obligatoria observancia de suplicación en la seta oficial. Estas normas requieren una interpretación y, digamos, una ayuda para poder de alguna forma canalizar un mejor cumplimiento. Bueno, nos llegan muchas consultas a través de arroba gerencia a todos que vamos a ir exponiendo en nuestros futuros programas en esta sección Derecho para Todos. Por tanto, muchísimas gracias, doctor Jair de Freitas, por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias a ti por la invitación. Bueno, continuamos en Gerencia para Todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!